Una princesa dormida está, suena en su alcoba un sueño real Entre muñecas y frivolidad, pasan los días sin reaccionar Cuando va a despertar, preguntaré al doctor del lugar Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse En otro mundo ella puede ver un caballero inclinarse a sus pies Cruzan miradas y sabe que es él, el que vino a su rescate Cuando va a despertar, pregunta el rey al doctor del lugar Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Gurdidium Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Corte la preocupación por no haberla podido salvar Pero no saben que ella encontró en otro lado la felicidad Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse ¿Cuándo van a despertar? Pregunta al rey, al doctor del lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.